El Gobierno Municipal de Solidaridad, a través de la Dirección de Salud, ha fortalecido los servicios de salud mental que se brindan a los solidarenses y sus familias en los centros de salud de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. Al conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social en Solidaridad, la regidora Perla Rocha Torres, señaló que desde el inicio de la actual administración se le dio importancia a la salud mental de los solidarenses con el objetivo de reducir los índices de depresión y otros problemas mentales entre los ciudadanos. Agregó que se formó la Red Municipal de Prevención del Suicidio de Solidaridad, integrada por especialistas en psicología, psiquiatría, así como personal de universidades, centros de atención de salud y voluntarios que orientaron a los ciudadanos que solicitan apoyo a través del número de emergencias 911. En este sentido, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Sócrates Homero León Pérez, destacó que el municipio de Solidaridad ofrece atención al general políticas públicas que se sugieren en el seno del Comité Municipal de Salud Mental. Los centros de salud a cargo del municipio que brindan atención psicológica son Nick Tejá, 28 de Julio, Luis Donaldo Colosio, Guadalupana, Puerto Aventuras y Villas del Sol. En tanto, los pacientes del dispensario médico de la comunidad rural Jacinto Canec son canalizados al centro de salud más cercano. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Noticción, Luis García.